Deja, vete y te bendeciré. En resumen, estas son las palabras de dirección que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó a emprender un viaje hacia el cumplimiento de su propósito en la tierra. Evidentemente tenemos un Dios que como padre es responsable en guiar, disciplinar y educar a sus hijos. Él nos forma espiritual y emocionalmente, enseñándonos a no ser dependientes de todo aquello que es efímero y superficial para su plan divino. Si bien muchas veces son personas y labores importantes para nosotros, tienen apariencia de ser vitales, pero no es así. Ellas pueden lograr boicotear ese plan divino que nos llevará a hacer todo lo que potencialmente Dios ha determinado. Hay un camino más excelente, hay un plan más importante, hay una vida y un final más glorioso de lo que creemos. Nunca subestimemos los pensamientos elevados que Dios tiene de cada uno. Dios enseñó a Abraham a ser un hombre desprendido de todo aquello que no colaboraba con su destino, pero puso en él una gran esperanza y una visión de futuro que dependía de la capacidad que él mismo iba dando en la travesía de su historia. Aunque al principio fue difícil y complicado el proceso de desapego, por las ligaduras almáticas que lo retenían. Abraham aprendió a caminar como viendo al invisible Dios que iba delante de él, abriendo camino en el desierto y trayendo vida donde no había esperanza. Él aprendió a caminar hacia el destino glorioso que Dios había diseñado para él y su descendencia también. Y en ese camino se hizo compañero y amigo de Dios. Él pagó un precio alto humanamente hablando. Renunciar a todo apego terrenal para ir tras de las promesas eternas. No es fácil, pero es un buen negocio. Así como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, teniendo también nosotros a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza en la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfeccionará. Así como Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que había un plan mayor que traería gozo y alegría.